La noticia social del cuarteto es que Damián Córdoba y su mujer Eloisa Quinteros fueron mamás y papás. Estamos hablando de este primer hijito, se llama Máximo, tanto la mamá como el bebé se encuentran viendo. Quisieron dar demasiados detalles al respecto, lo cierto es que nació el viernes y el sábado Damián Córdoba ya estaba trabajando. Y frente a su público dijo esto. Que nació Máximo, mi hijo, estoy muy pero muy feliz, muy feliz, este baile se lo quiero dedicar a mi hijo Máximo, a mi mujer, que soy mi familia, que estamos con toda mi alma. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por hacerme el aguante y estar compartiendo cada momento de mi vida, solo quiero decirle que estoy muy feliz de la vida y disfrutando muchísimo de este momento. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes.